Aquí, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo claro de falta de espacio, entre comillas. Cuando yo llegué, pregunté y me dijeron que no hay espacio. Sin embargo, si hay espacio, lo que falta es orden. Falta orden, y como no hay orden, hay que comprar más estantería, hay que comprar más, no sé, archivadores. ¿Por qué? Porque aparentemente no hay espacio, ¿no? Entonces, ven cómo el desorden también trae un exceso de gasto, de costos, etc. Entonces, es muy importante, ¿no? Este es lo que hay acá adentro. Abrimos y hay papel bomb y documentos sin señalización, no sabemos de qué será. Una persona nueva llega y hay que perder tiempo induciéndola como 15 días, cuando su intuición puede haber sido de 3 días. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no sabe dónde está lo que tiene que encontrar. Y encima la gritonean, ya, yo como nueva ya estoy... Entré así, bonecita, pero ya empezó a ser reactiva porque me paran gritoneando, pero si yo, ¿cómo voy a saber si yo soy nuevamente de su contexto? Y genera todo un ambiente de trabajo negativo. Bien, adentro de... Y en este armario pues encontramos cosas que también son de embalaje. Estos son de embalaje, ¿no? Que no deberían estar acá, no son necesarios aquí. De repente por ahí así. Y aquí en estos cajones encontramos esto que, bueno, no nos quisieron abrir hasta el final, no sé. Nos dijeron, maya, hace un ratito, no sé qué habrán tenido ahí guardado, pero... Pero, este... Pero luego de un rato que insistimos, nos dijeron, dense la vueltita, y cuando nos dimos la vueltita regresamos, ya nos abrieron. Algo habrán tenido fuera de ahí, no sé. Pero bueno, incluso las cosas personales también deberían tener un lugar. Y obviamente que si yo sé que en ese lugar están tus cosas personales, obviamente con reservas se pide de repente abrir o no abrir, pero es un lugar específico, ¿no? No está combinado con los objetos que pues cualquiera necesitaría, como grapas o pegamento o lapiceros. Tus cosas personales o secretas o lo que tú quieras no van a estar combinadas con las cosas de alto tránsito, ¿no? Porque pierde tiempo. Imagínense que yo hubiese necesitado algo de acá. La chica me hubiese dicho, señorita, esperes un ratito, un ratito, pero yo lo necesito urgente. Me hace perder tiempo esperando, ¿no? Y eso cuántas veces habrá ocurrido. Muy bien. Y también la designación de dónde colocar las cosas para almorzar. Vemos que está combinado con los documentos, y eso puede ser riesgoso. Somos humanos y de repente este atún fue mal almacenado en su compra, tiene un huequito y está corriendo el aceite. O de repente mi tupper, no sé, y algo por ahí se mancha y ya deteriora todo.